El índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió hoy martes un 3,2% por una mejor tónica en torno al sistema financiero global y las crecientes esperanzas de unas nuevas medidas de apoyo de los bancos centrales de Japón y Estados Unidos. Precisamente Wall Street cerró la noche a la baja con ligeras pérdidas, pese a haber cotizado a la alza durante las primeras horas y luego de que American Express informase que cada vez más gente tiene problemas para pagar la tarjeta de crédito, en otra señal de los problemas de la economía estadounidense. En lo que respecta al viejo continente, el parque madrileño sumó ayer su quinta jornada consecutiva al alza, al repuntar un 2,82%, que permitió al IBEX 35 reconquistar de nuevo los 7.600 puntos. El resto de mercados europeos también experimentaron importantes subidas, gracias a las buenas previsiones de los resultados de varios bancos y la posible salida del túnel de la recesión en 2010. Gracias.